Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Este día en horas de la mañana en la comunidad del Pino, en el municipio del Porvenir Atlántida, se registró un hecho violento donde un asaltante perdió la vida y otro resultó gravemente herido y que está debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital Regional Atlántida. Mientras que aquí, en este sector, una patrulla de la Policía Nacional Preventiva que cruzaba por el lugar con el que los tripulantes, los policías que se trasladaban a esta patrulla pues se enfrentaron con los que habían realizado o estaban realizando un asalto a un vehículo repartidor de productos alimenticios en la zona conocida popularmente como la zona de Perla o el Puente de Perla y posteriormente los delincuentes al verse descubiertos comenzaron a disparar con la Policía Nacional Preventiva y se dieron a la fuga en un vehículo pick-up color gris con el cual pues tomaron rumbo a la comunidad del Gancho siempre en el municipio del Porvenir hasta donde la policía les dio seguimiento logrando pues herir a uno de ellos gravemente y dos porque eran cuatro los que se conducían en ese vehículo pick-up, los cuatro, de los cuatro únicamente pues la policía logró herir a uno y otro que resultó muerto y se le ha declarado como desconocido por parte de las autoridades de la morgue en judicial quienes llegaron hasta este sector donde pues la policía quiso salvarle la vida trasladando a un herido a esta persona al Hospital Atlántida también y lamentablemente en el camino pereció por las múltiples heridas de balas que recibió pero estos se estacionaron frente a las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña en las cercanías del aeropuerto Golozón hasta donde llegaron los elementos de la medicina forense para hacer el reconocimiento de ley declarando a esta persona como desconocido por no portar documento alguno. Esto es lo que ha sucedido en la ciudad de La Ceiba donde pues de un frustrado asalto uno de los asaltantes resultó muerto y otro gravemente herido en el Hospital Regional Atlántida mientras dos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Esto es lo que tenemos que informar con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado.